En un breve vídeo os quiero hablar de una tendencia que ya se ha convertido en una ley no escrita, un asunto muy interesante que yo creo que demuestra que nuestra forma de vivir nuestras casas ha cambiado muchísimo, así que no os hago esperar más y os cuento todo lo que tenéis que saber. En los últimos años hemos visto que la cocina, el salón y el comedor se están convirtiendo en un espacio único y esto ha conllevado al hecho de que las cocinas tienen que tener una isla. Es imprescindible y a continuación os presento un par de ideas de cómo convertir la cocina, comedor y salón en un espacio único y a continuación vamos a analizar un poco esta tendencia. Y os vais a preguntar qué es lo más importante a la hora de integrar el comedor en la cocina o el comedor formal mejor dicho, pues lo más importante utilizar los mismos colores y el mismo concepto de diseño para cocina y para comedor. Y por norma, cuando decoro casas e incorporo cocina y comedor en el mismo espacio, no suelo utilizar contrastes fuertes como podéis ver a continuación. Y a nivel de materiales, ¿qué es lo que se más se presta o qué es lo que vemos? Sobre todo, vemos muchísimo mármol, pero mármol en tonos muy claros y sobre todo la madera y la hemos dejado de tener, la dejamos en su estado natural. Respetamos muchísimo los materiales naturales y ya no agregamos tanto color como antiguamente. Y sobre todo, es un concepto que se presta muchísimo para casas de playa. Para inspiraros, aquí os dejo un vídeo. Y por cierto, acordaros de suscribiros al canal y tocar la campanilla, así siempre estáis al día de todo. Pero no obstante, todo depende un poco del diseño de la casa en general. Yo normalmente diseño casas con un aspecto más bien natural. No suelo recargar las casas, tanto como hemos visto antiguamente, sobre todo las casas que restauro y decoro para empresas inversores. Ya sabéis que estoy trabajando con empresas que invierten en pisos bancarios. Un negocio muy interesante dejarme un mensaje por si acaso que os puede interesar. Y os quiero dejar otra cocina espectacular, muy elegante, atemporal, que demuestra que la cocina es un espacio sobrio, liso, sin grandes elementos decorativos para lograr que estemos a gusto en este espacio, para que estemos relajados y a la vez podemos disfrutar cocinando con la isla en medio, sobre todo. Espero que este vídeo os haya inspirado un poco, a lo mejor hacer unos cambios rotundos en vuestra casa. Os dejo otro vídeo para inspiraros un poquito, por si acaso habéis pensado dar un giro a vuestra casa, a lo mejor a un estilo algo más moderno o a lo mejor os gusta más el diseño contemporáneo. Aquí hay otro vídeo y para inspiraros un poquito os dejo un par de espacios con diseño contemporáneo a continuación. Pues para hoy es todo, espero y deseo que os hayáis suscritos al canal, así cualquier inspiración que estáis buscando siempre tenéis una fuente muy fiable. Cualquier cosa me mandáis un mensaje y dejarme abajo un comentario, por favor, qué os parece esta tendencia o si preferís tener la cocina separada del comedor y del salón. Os doy las gracias, espero volver a veros en el siguiente vídeo.